ahora tenemos el viernes un partido importante también es más importante para ellos está claro porque también se la juegan pero nosotros es igual de importante porque después de este partido empieza lo real lo bueno y tenemos que llegar con buenas sensaciones y eso pasa por tener un gran partido contra los brazos somos los actores campeones somos los actores líderes invictos somos el rival a batir está clarísimo pero bueno eso es bueno para nosotros también una motivación extra de cara a los partidos el saber que los rivales van a ir a muerte y nosotros tenemos que ir a muerte para para superarlo no son tres puntos tres puntos vitales para para ellos sobre todo pero nosotros también como te dije es importantísimo que llegar con buenas sensaciones a la guilla y todo pasa por por hacer un partido el viernes sí está claro que ellos saben para nosotros es muy importante sobre todo que los que vengan vengan a animar si se llena mucho mejor porque nosotros lo sentimos y nos hace falta y es una ayuda extra